Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Cinéfilo a la vista! Hoy en La Mujer Actual, la presencia de nuestro queridísimo José Antonio Valdés Peña. Hoy aquí por televisión en La Mujer Actual. Ustedes lo conocen, magnífico crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. José Antonio, querido, te abrazo muy fuerte. Qué bueno que estás hoy con nosotros. Gracias, Janet. Pues yo también muy contento de saludarte, de estar contigo y de, bueno, pues recomendarle a nuestros amigos unas opciones interesantes para disfrutar tanto en casa como en cine. Te voy a invitar a los dos lugares a ver tú qué prefieres. Primero, comentarles que la Cineteca Nacional tiene a todo lo que da esta sala virtual, sala virtual donde ustedes eligen la función que ustedes quieran. Ustedes lo que tienen que hacer es escoger la película y en tiempo real, es decir, no es como las plataformas normales, en tiempo real corre tu función y tu oportunidad se acaba cuando la película se termina. Esa es la sala virtual de la Cineteca Nacional. El boleto cuesta 50 pesos, se compra también en línea. Y pues mira, para este fin de semana hay una película extraordinaria, un clásico de la animación europea, nada menos que el Planeta Salvaje de René Lallou. Una película de ciencia ficción que habla de un planeta donde hay unos enormes seres azules que son quienes dominan y acaban dominando a una raza muy pequeñita que resultan ser seres humanos. Y esos seres humanos un día toman conciencia de que son esclavos, se liberan y pues obviamente viene toda una revolución en este clásico que es de 1973 y pues bueno, la hemos visto muchas generaciones a lo largo del tiempo y qué padre que la Cineteca la ponga en su sala virtual. Ahora sí que cuando ustedes quieran, chequen la programación, vean los horarios y el horario que más les acomode, pues lo pueden ver en la comunidad de casita. También para disfrutar en casa, Janet, hay una película bien interesante que encontré en la plataforma Netflix que se llama La Batalla Olvidada, una película holandesa dirigida por Mattis Heiningen que nos habla de una de muchas batallas que hubo en el frente holandés durante la Segunda Guerra Mundial, pero se centra en tres personajes. Un soldado británico, un holandés que está peleando con los nazis y por otro lado una mujer de la resistencia. Estos tres personajes pues nos logran crear un triángulo de puntos de vista alrededor de la guerra que hacen pues que la película sea bien inteligente, bien compleja y pues sin duda, pues qué padre que Holanda también haga aportaciones importantes a este tema tan doloroso que es la Segunda Guerra Mundial. La película se llama La Batalla Olvidada y la pueden ver en la plataforma Netflix. Ahora, en cine, bueno, en cine te quiero invitar a ver dos películas. Una película del cine mexicano contemporáneo, independiente, el debut de un joven llamado Jaiciel Hernández que ya ha participado en varios documentales importantes recientes como hasta Los Dientes y algunos más. Jaiciel Hernández dirige Días de Invierno. Días de Invierno es una historia, Janet, que ocurre al norte de nuestro país pero no tiene que ver ni con las desapariciones forzadas, ni con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni la violencia. Es la historia de una madre y su hijo o un hijo y su madre, un hijo joven que está ansioso por descubrir el mundo, una madre que en plena madurez pues pierde su empleo y de pronto los dos entran en una dinámica de ver hacia dónde van a ir sus vidas. Es una película muy intimista que pues tiene un gran punto de logro en la actuación de Leticia Uijara como la madre, como esta madre que tiene pues al mismo tiempo deseos, anhelos, pierde su empleo y eso le da una oportunidad, pero también le quita otras. Y por otro lado, un personaje joven que quiere descubrir el mundo, pero esto implica dejar el nido, dejar a su madre y empezar una historia propia, cosa que no es nada fácil. Entonces, creo que Días de Invierno me parece muy pertinente en este momento, Janet, porque nos habla de gente que vive en el norte de nuestro país y que no está viviendo los dramas de todas las historias que generalmente se ubican en este lugar. Esta es una historia íntima, una historia universal, una historia que nos atañe a todos, no se la pierdan. Y bueno, pues un peliculón, peliculón tenemos también para este fin de semana. El último duelo del director Ridley Scott, pues el director de Alien, Blade Runner, pues ahora se va nuevamente a la épica histórica, pero una épica que también tiene un tono intimista y sobre todo potencia la figura de la mujer. En la Edad Media sabemos que las mujeres eran cuestión de propiedad, cuestión de propiedad de sus esposos. ¿Y qué pasa cuando una mujer en Francia en plena Edad Media se atreve a levantar la voz y dice yo sufrí un abuso sexual? La película pues trata de, obviamente, esta mujer trata de llegar al castigo de su agresor contra la suspicacia de su marido, contra la impunidad que está viviendo el agresor. Pero ¿qué crees, Janet? La película está contada a través del punto de vista de los tres personajes. El marido, que no sabe si creerle o no a su esposa. El agresor, que se está todo el tiempo ocultando entre las sombras. Y la mujer, los tres puntos de vista son complementarios y también contradictorios. A esto, súmale a esta estructura, al estilo del Rashomon de Akira Kurosawa, súmale, Janet, el gran sentido del espectáculo y la recreación histórica que siempre ha tenido Ridley Scott, que bueno, además de los clásicos que mencionaba yo hace rato, pues también es director de Cruzada, el director de Gladiador. Entonces, pues tenemos una película increíble con Judy Comber, con Adam Driver y con Matt Damon como protagonistas. Así que bueno, pues señoras y señores, un fin de semana muy variado, muy rico y con grandes opciones para ver en la cartelera cinematográfica y también pues en la cartelera de las plataformas para disfrutar en casa, mi querida Janet. El cine no puede faltar. Ir llevando también a los niños y a los jóvenes a enamorarse, a apasionarse del cine. A mí me conmueve profundamente todos estos jóvenes y adultos que han decidido estudiar contigo, estudiar cine. Creo yo que ahí hay una labor de los papás que los empezaron a llevar desde niños, que empezaron a llevarlos a ver buen cine. Porque mira, ver una película chafa también, porque las hay, digo indiscutiblemente, también te podría alejar de que se te antoje ver buen cine. Pero si escoges bien las películas, si empiezas a, digo, teniendo en cuenta aquello que tú me decías cuando Emma estaba más chica, Emma, tu hija que ahora tiene, ya es grande, ya tiene cuatro años y medio, pero cuando era más pequeñita, ¿tú todavía no la pusiste frente al cine hasta como a los, qué sería, como a los tres años? A los tres años, este, justo antes de la pandemia, todavía alcanzó a ir al cine y luego nos encerramos año y medio, pero ya estamos retomando, estamos retomando esto. Y fíjate que qué bueno que mencionas esta parte, Janet, porque es una labor de los papás, es una labor también desde luego de los chavos, pero de papás que creen en el cine y que aman al cine a su forma. Entonces, pues es una labor de todos y con mucho gusto la seguiremos haciendo hasta donde se pueda. Bueno, tú eres producto de la pasión que por el cine ha sentido siempre tu mamá, ¿no es cierto? Claro, claro, yo tuve una familia muy cinéfila, entonces, pues en mí como que se vino a vaciar todo ese amor por el cine y bueno, pues aquí estamos y afortunadamente ya 25 años llevamos en este camino y padrísimo, Janet, cada vez más padre y más, con muchas más aventuras por vivir, desde luego. Yo te disfruto tanto cada vez que haces tu aparición en la televisión, donde andes, siempre te estoy siguiendo, por cierto, en Twitter, arroba Cinefilo Freak y ahí leer a José Antonio, por supuesto, no podemos cerrar de otra manera esta semana en que despedimos al maestro Casals, mi querido José Antonio. Sí, hombre, pues mira, muchas cosas dan coraje, una de ellas es que ya no va a haber más películas de Felipe Casals, pero yo creo que el tiempo de Felipe como hombre se terminó, pero empieza un tiempo inmortal que es el de su legado fílmico y precisamente quienes amamos al cine, quienes estamos pasando esta estafeta que Felipe también nos pasó en su momento, pues pasándole a los muchachos Canoa, el Apando, las Poquianchis, retomando todo lo que él nos dijo, ahí va a estar más vivo que nunca, pues ya no habrá más películas de Felipe Casals, pero el legado lo vamos a seguir manteniendo vivo y eso es un compromiso de todos los alumnos, los miles de alumnos que tuvo a lo largo de su vida, pues para que el maestro no muera nunca, porque los grandes nunca se van, realmente su legado es inmortal, Janet. No, y un hombre generoso y por eso todos sus alumnos lo recuerdan con tanto cariño. Cuando yo leí el homenaje que le hiciste en redes sociales, yo me conmoví profundamente porque sé lo que te dolió su partida, pero dices muy bien, ahí queda su obra y ahora la veremos desde otros lugares, analizaremos otras cosas y que descanse en paz el maestro Felipe Casals. Claro que sí, claro que sí, Janet. Muchísimas gracias por ese recuerdo. Te quiero, mi querido José Antonio. Yo también, Janet. Gracias por ser parte de esta gran familia. Cada semana, los jueves, José Antonio Valdés Peña en La Mujer Actual. Ahí nos encontramos. Y bueno, cuando se deja por acá por televisión. Un beso, José Antonio. Gracias. Un beso grande, gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Lo hemos pasado maravillosamente bien de la mano de nuestra gran familia de especialistas. Celebrando los 100 años de la radio, los 90 años de Grupo Fórmula y ya vienen los 39 años de La Mujer Actual. ¿Saben qué? Seguimos comprometidos. Sigan aquí abriendo la conversación en Grupo Fórmula hasta mañana por radio en punto de las 10 por 1470 como lo hacemos todos los días a nombre de toda esta gran familia el equipo del programa. Gracias. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula.mx de Grupo Fórmula.mx de Grupo Fórmula.mx